Hola, hola, buenos días, los saluda Vanessa Bermúdez, Elena Mexicana, para recordarles que el día de mañana tenemos nuestro programa de radio por Radiolobos a las 9 de la mañana, hora de México, 4 de la tarde, hora del Cairo, así que acompáñenos, nos vamos a pasar súper bien, ya ven que Karima Ajma tiene mucha información, les voy a practicar un chisme, fíjense que Karima estaba triste, y dice, ay no, es que no encuentro nada que sea mexicano, pues ya ven verdad, o sea la pancita te pide comida mexicana, y ya su primo Tutankamón le dijo, no te preocupes Javiti, yo te digo dónde, y pues le dijo dónde comprar totopos, chiles jalapeños, y unas tortillas duras, pero tortillas al fin y al cabo, y ahí va, calla, corre, corre, y sí señores, Tutankamón, gracias Tutankamón, porque, Ay, el polvo de Sara, todavía ando por acá, bueno, pues ahí va, que ella corre, corre, compró hasta queso, 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 ay no, es que me iba a salir, bueno, no lo mexicano, pero este sí, el albur, verdad, ok, este, bueno, ya, Karima compró eso, y ya, ya nos pasó el dato, también, ah, aguacatejas, creo que hay aguacatejas por acá, ok, pasando a otras noticias, es otra información, el día de mañana, el toque de queda va a ser, ah, de las doce de la madrugada a cuatro, de doce a cuatro de la madrugada, así que bueno, como cenicientas, corre, corre a las doce, antes de que nos llegue, nos toquen las campanadas, ay, voy a dejar mi sandalia, mi chancla por ahí, a ver si algún príncipe Saudi lo encuentra, ay, pues no hay príncipes, si hay príncipes, o alguno de Dubai, el de Dubai, que lo encuentre el de Dubai, señor, por favor, jajajaja, bueno, ya, nos esperamos mañana, de nueve, nueve, de la mañana, hora de México, cuatro de la tarde, hora del Cairo, por Radio Lobos, su amiga Vanessa Bermúdez, a la mexicana, besitos, bye, bye.